Esto es el noticiero de fin de semana, así es, estamos aquí en Dimension Anime, una drama más de lo que es Dimension Universe Y pues ustedes sabrán que pues el fin de semana no tenemos muchas noticias, por lo tanto estamos haciendo una recopilación de lo que está saliendo en este fin de semana Vamos comenzando con las noticias del día de hoy, de fin de semana, ni más ni menos, comenzamos Y empezamos con ni más ni menos que la película Mahouka, Coco no, no sé qué Se lanzará el próximo 24 de Enero Y no se nos ha lanzado, se va a lanzar lo que es ni más ni menos que un Broadway y un DVD en Japón También se nos comentan que el estreno se produjo el pasado 17 en cines japoneses Entonces vamos a ver, ya está por ahí, yo creo que ya está en cines, el 17 de Julio fue su lanzamiento Pero su llegada a DVD llegará hasta el mes de Enero La siguiente noticia del día de hoy, ni más ni menos que tenemos Que así es, así es, les comentamos que el anime Kino no Tavi presenta dos nuevas voces y un avance de su primer episodio Esta serie que se llama Kino no Tavi se nos ha revelado hace algún tiempo Con lo que es el evento Genkeki Bunkuraki No Saika 2017 Y recuerden que también les quiero comentar que se nos ha revelado lo que es la voz de Inori Minase Y también tenemos el lanzamiento de Megumi Agata que será la voz de Scott Show Y les comentamos que su lanzamiento oficial de la serie será el 6 de Octubre A las 22 horas en ATX, emitiéndose posteriormente en TV Tokyo, bueno TV Tokyo MX, no es cierto MX TV y muchas cadenas más El trailer recuerden se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan verlo sin ningún inconveniente Vamos con las siguientes noticias del día de hoy, ni más ni menos que Se nos ha presentado, así es, se nos ha presentado que el anime Akata Kotsu Ramens se estrenará en Enero del 2018 Y nos presentan oficialmente un nuevo trailer El trailer, recuerdo, vuelvo a repetir, se los vamos a dejar en la descripción el trailer de esta nueva serie Esto se ha revelado en lo que es el evento Denseki Konku Akino Saiten 2017 Y también nos comentan que esta es una adaptación de la novela Akata Kotsu Ramens de la mangaka Shaki Kisaki Y pues bueno, vamos a comentarles que este anime llegará, así es, en Enero del 2018 No sabemos todavía al día Pero pues ya tenemos listo la llegada de este magnífico anime Para que lo vayan colocando en su, ni más ni menos, en su calendario Entonces nos vamos con la siguiente noticia del día de hoy Ni más ni menos que la cuarta noticia del día de hoy Y esta es una para todos los fans de lo que es Love Life Shushine Se nos ha revelado que la segunda temporada de Love Life Shushine Tendrá su llegada el próximo 7 de octubre Esto llegará a Tokio MX y a diversas cadenas como KBS Tokio Y también nos han comentado que será, ni más ni menos, un pequeño trailer que nos ha revelado Lo que es su segunda temporada El trailer, recuerden, estará en la descripción para que ustedes puedan checarlo Sin ningún inconveniente Y como última noticia de este noticiero rápido sobre el mundo del anime Es que, ni más ni menos que nos ha llegado una confirmación de una tercera temporada Y me estoy refiriendo al anime Toaru Nahutsu no Index confirma su tercera temporada Hace algunos días ya se nos había filtrado esa información Que se tendría una posible, se había filtrado esta información Pero en el festival Akino Saiken 2017 Se nos ha revelado que oficialmente en el 2018 tendremos una tercera temporada Hay que recordar que formará parte de lo que ha llamado 2018 Tendro Project También otra cosa interesante sobre esto es que el reparto regresará desde anteriormente temporadas Incluyendo a todos sus integrantes Y por el momento nos han dejado lo que es un pequeño trailer Que recuerden, se lo voy a dejar en la descripción Y pues espero que les haya gustado lo que es estas noticias del mundo del anime Y recuerden que si quieren seguir apoyando lo que es este proyecto Regálenos un like, compártanlo y suscríbanse aquí a Dimension Anime Y si quieren saber todo el contenido que estamos trayendo Y sobre lo que son convenciones y más Los invitamos a que pasen al canal Dimension Universe Donde está toda la información Y recuerden que también si quieren apoyar al 100% este proyecto Síganos en nuestras redes sociales Donde traemos cosas fuera de lo que son noticias y más Entonces nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós